Y eso es Gatita, la pollera, hasta Santa Vecina Gatita pela pollos, todita las mañanas Se levanta temprano, todita la semana A cantarla conocen porque ella es muy alegre Y ahora con las calores siempre se pone a chupar cerveza Gatita, Gatita, lo despica, moviendo su cinturita Tomando su cervecita y bailando su comita Gatita, Gatita, le fascina, pues le sobra gasolina Y contagia y anima a todita la vecina Ay Gatita, Gatita, tú siempre estás dispuesta Mi compa Freddy sabe que siempre estás dispuesta Para animar las fiestas, eres la número uno Gatita, la pollera, tú quieres a todo dar Y Gatita, lo despica, moviendo la cinturita Bailando su cervecita y bailando su comita Gatita, 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 le fascina, pues le sobra gasolina Y contagia y anima a todita su vecina Y ahora con la cumbia Uy, por el sabor Uy, no más ¡Qué rico! Uy, no más René Rojas Compa de la cumbia, o sea yo Uy ¡Vengo! Y un saludo para otra amiga, ella para abajo Si señor, Gacho y Domínguez Y Catista le fascina, pues le sobra gasolina y con daquia y anima a todita su vecina Y Catista le fascina, pues le sobra gasolina y con daquia y anima a todita su vecina Y el saludo también para el compositor de cabecera El melocena Y el saludo para Curancho Cochinana ¡Sale!